Si te vuelves ahí, se pueden esconder, se pueden mudar, se pueden cambiar de nacionalidad y de país, o se pueden hacer la cirugía estética. Las encontraré y las mataré. ¿Te queda claro? ¡Eli! ¡Elisabeth! Ya sé dónde puede estar Elizabeth. No, no, a ver, pero no puedes manejar así, te acompaño. Vamos a necesitar un par de armas. ¿A dónde vamos? Es peligroso. Vamos. ¿Danielito? ¡Danielito! ¡Danielito! ¿Qué haces aquí, mi amor? Alberto, tienes que salir con vida de ahí. Es una orden. Muchachos, tengo luz verde. Vamos. La rista es la morra, ¿no? Es como un beso. Quiero dármalo, ¿eh? Te gusta rudo, ¿verdad? Pues rudo, vas a estar bien. ¿Cómo no? ¡Súltame! ¡Síllate! ¡Oyeme bien! Siguiente, no te mueves. Me vuelvo el cuello. Así es que mejor disfruta. ¡Vámonos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya deja de salir al perro, tú! ¿Eh? Si no, no va a pagar tu abuela. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Quitaré los pantalones! Ahí te dejo un recuerdito. Tranquilo, mijo, tranquilo. Ahorita va a regostar tu mamá. Va a salir. Tranquilo. Sí, buenas tardes. Vengo de soporte técnico. Me dijeron que tienen un problema con sus equipos. No, todo está bien. ¿Estás seguro, amigo? Por favor, revise el sistema central para aprovechar la visita. Sí, pero no, todo está bien. Todo está bien, perfecto. Voy a revisar si me permiten sus conexiones nada más para asegurar que todo está funcionando en orden. Ok. Listo, está libre. ¡Vaja! Almeida, ¿me escuchas? Almeida, se me hace muy extraño que el teca no haya usado el teléfono todo el día. A ver, ya conoces a esta gente. Pueden estar utilizando uno diferente. A ver, Alberto, enfócate en la misión. Almeida y yo nos encargamos del teca. Sí, es que esto está muy raro. Todo está saliendo demasiado fácil. Ya tiene señal de nuevo, ¿verdad? Sí. Ok, muchísimas gracias. Sería todo. Hasta luego, oficiales. Mucho gusto. Francisco, amigo, chequece si estás en línea. Listo, Gallo. Gallo, ya, papi, hágale, hágale. Ya lo tengo todo ya. Estoy conectado. Los veo a todos. Perfecto, entonces tienen luz verde. Aguas con la gente del teca. Alberto, te voy a dar apuntes indicados. Perfecto, Gallo. Aguas con la gente del teca. 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 No, 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 no. Azuceno, ¿checaste la camioneta de fumigación? Sí, par, sí. Ya la investigué. Y relájense que esa camioneta está más limpia que un quirófano mío. Eso no tiene ni multa, ni ha sido robada, ni nada. Usted relajado por eso. A mí no está despejado, papi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes no son de este barrio. Camina, 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 camina. ¿Se les perdió algo? Este, estamos buscando al señor, eh, es Pocho o Poncho, que vive en la casa nueve, pero yo no veo ninguna casa nueve. El Pocho. De tanto rascar la puerta, se le cayó el número. Ahora es un seis. Al final de las vías, ven de pura calidad, la van a gozar. La fiesta. Vamos, 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 ¿verdad? ¿Qué hago tú? Tuti, es que lo quieres controlar todo el tiempo. Lo tratas como si fuera un niño, Tuti. Pero, wea, Ana, estás enloquecido, no te das cuenta que es un niño, es menor de edad, no se manda a su hogar, ¿no? ¿Ah, no? Pues yo no lo veo aquí con su mamita, la gran p*** de Matamoros, ¿sí? No, perra, Tuti, ya, no te ha aguantado mucho porque mi hijo está en pobado con vos ya. Pero no te hagas eso, no te hagas eso, no te hagas eso, no te hagas eso, no te hagas eso. ¡Estás loca! Ana, no, no le hables así a la señora Tuti, es que te da de comer. Tú te lo buscaste, Ana, ya. Pues se está metiendo con nuestro futuro, pues. ¡Nuestro futuro, ni siquiera te mencioné su llamada, te calmas! Me va a llamar, no me toques, no estoy loca como esta. Ay, vas a seguir, vas a seguir. Ya, suéltame, suéltame, que es que yo le quiero sacar. Los ojos hasta me sintetan, que se quieran o intenten. ¿Qué pasó? Oí unos disparos. ¿Dónde está mi hijo? Ah, tu hijo. Esta es la camioneta, lo metí por el calor que hacía. Ay, ya lo llamé. Pero, mija, Lucía, pero, Lucía, ¿qué te pasó, mija? Pensé que no la iba a librar. No, 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 no. Si no van a comprar, se pueden largar. Estamos buscando a mi hija Elizabeth, tiene 13 años. No traigo la lista. ¿Sabe cuántas chavas vienen a comprar? No voy a estar prendiéndome el nombre de todas las niñas. ¿Y usted sabe que lo que hace es un delito? Una sola llamada y tiene aquí a toda la policía federal. No me gusta que me amenacen. Ustedes están aquí sobrando. Solo queremos saber en dónde está la niña. Relajada, vía. Tranquila. Entra a buscar a Elizabeth. ¿Qué? Que entres. Elizabeth. 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 Elizabeth, mi amor. Elizabeth. Elizabeth, no está. Vámonos. 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 Pensé que no la iba a librar. Ví a unos tipos en el baño y afortunadamente llegó Vicenta y les disparó, pero me iba a violar. No, 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 hijita, mira. Si te pasa algo, si te pasa algo, yo me muero, ¿eh? ¿Qué fue? Dime. ¿Estás bien? Sí, nada más aquí me rasparon, no sé. Ay, mi reina. Es que ven. Ay, mi reina. ¿Ven lo que les digo? Esta p*** frontera está así, esta j***, es pura basura, hombre. ¿Tú crees que yo, yo no quisiera que a mi hijo no le pasara nada, tenerlo como en una burbuja así, sin que nadie lo toque? Pero no se puede. No se puede, porque así como a ti, te agarran a miles de niños y entonces las desaparecen a diestra y siniestra. No se puede, frega. Yo ya me harté. No, no, no. Esperate, Lucía. No, 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 me voy a largar, Lucía. Ya no, Juan. A ver, a ver acá, a ver, Lucía, Lucía. Espera, escúchame, escúchame, si te agarran, si te agarran esos señores y te agarran, y te venden como emigrantes, ¿qué va a pasar, dica? No va a pasar. Si sabes que esa me c***, ¿cómo no va a pasar? No, no va a pasar nada. Si te agarra la migra. Mira, me dio Vicenta los pasaportes, no me va a pasar nada, ¿eh? Hazle caso a tu abuela, Lucía. ¿Para qué? A ver, a ver, a ver, ¿cómo me van a ayudar? ¿Hasta cuándo me voy a ir hasta a mí? ¿Eh? Lucía. Te vas a ir. Pero no sola. No te cruzo, no. Gracias, Vicenta. Muchas gracias. Ya está bien, está bien, ya pasó, ya pasó. Ya está bien. Ay, ¿dónde estará Elizabeth? Es que no entiendo, ¿qué opina que hice mal? Nada, nada, tú no hiciste nada mal. Una madre que no se preocupa por su hija no habría hecho todo lo que tú hiciste. Mira dónde fuimos a parar, a las vías del tren. No sabes cómo me aterró pensar que esa niña era ella. Seguramente se fue con una amiga, hizo su berrincha y no te quiso llamar para no darte lata. Ey. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué? Vamos para allá. ¿Qué pasó? Nada, que Elizabeth contactó a un amigo de la universidad. Vamos para allá. Alberto. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te estamos esperando, cabrón. A Susano, ¿tenemos vial libre? Hágale pelado, estoy pendiente. Usted sin miedo. Recuerden que en la entrada del sótano no hay nada. En la bodega tampoco. A partir de ahora van a ciegas. Hágale, hágale. Vígilanos, ¿eh? Gallo, 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 devolvete. Devolvete, marica, que ahí viene un guardia para vos. Pilas, pilas. El horror va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mijo! Llegó la hora de la vengana.